¿Alguna vez has visitado un viñedo mexicano? Así es, en México no solo se produce tequila o mezcal, y el vino mexicano está en uno de sus mejores momentos. Se produce en 14 estados y hay más de 200 bodegas productoras, donde la mayoría puedes ir a visitar y disfrutar de un increíble día en el campo. Estas bodegas tienden a tener una arquitectura única, donde puedes encontrar tours en los viñedos, que te platican su proceso de producción, desde la vid hasta tu copa. Puedes disfrutar de una degustación explicada por un sommelier experto en su bodega. Hasta puedes embotellar tu propio vino como es el caso de aquí. La industria del vino crece cada vez más, y en Baja California se encuentran la mayoría de las bodegas. En esta ocasión nos tocó conocer una en Querétaro, muy bonita, en su ruta del vino y del queso. Esta industria produce cientos de miles de empleos. Te recomiendo muchísimo investigar y armar un tour en los viñedos en la región que más te guste. Platícame cuál has visitado tú. Denle en los comentarios y nos vemos en el próximo video.